La Escuela Nacional del Transporte Terrestre, la institución tiene como objetivo principal la certificación de los más de 60.000 conductores del transporte público de personas y de carga a nivel nacional. Con instructores certificados por expertos de la Escuela Nacional de Autotransporte de México, se brindará a los conductores una formación integral en áreas como las leyes y normativas de tránsito y transporte, psicología, educación, seguridad vial, primeros auxilios, mecánica y calidad en servicio al cliente. La innovación forma parte del proyecto, con la introducción de clases de manejo desde un simulador, donde los conductores pondrán a prueba su capacidad de maniobras en diferentes ambientes y carreteras. La capacitación intensiva de los conductores será un eslabón importante en la estrategia del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, para reducir la incidencia de accidentes de tránsito en el país. Ana Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de Transporte, destacó que Honduras será el primer país en tener en funcionamiento una escuela de transporte.